Ciertamente nos comentaban de la producción en general que ustedes como familia se vieron muy tocados por todo lo que se habló de estos días. Mirá, lamentablemente el tema es muy delicado y la gente habló sin saber y sin saber lo que pasó, ¿entendés? Yo estando lejos ya, veo estar mirando publicaciones, señalando a las personas que nada que ve, que mi viejo y esa tiene este rubro laboral, están en la busca de la mercadería afuera para poder abastecer y brindarle todo lo mejor, ¿entendés? Y mirá, mi mamá y mi hermano son los que viajan a Salta. Ellos fueron personalmente a un médico, hicieron un estudio particular y bueno, mi madre estaba agripada y en ese tema, en ese, es como le explico a mi madre, que ese test no sirve, o sea, te detecta que estás enfermo solamente. No te detecta que tiene el coronavirus, el COVID. Ese mismo test nosotros lo hacemos acá en Palpalá, en Pampa Blanca, Jujuy, cada 10 días. Y yo tengo compañeros que lo mismo le han saltado, que eran positivos, que positivos los llevaron a San Salvador de Jujuy. Y ahí le hicieron el hisopado y le salieron negativos. Pero, ¿sabes lo malo de todo esto? Lo malo de hacer pasar mal momentos, de hacer pasar mal información, mandando audios, mandando mensajes, visitando en un grupo del Facebook, que todos sabemos. Y, no sé, mirá, yo soy camionero, yo ahora estoy en Buenos Aires. Yo, la verdad, venía mal viajando, más preocupado por mi vieja, por mi mamá, por mi papá y mi hermano, que están en Santa María. Pero, es como digo, la gente, antes de hablar, tiene que informarse muy bien y no tirar la piedra, después esconder las manos, porque la gente ahora, la que tanto hablaban, que publicaron el fake, todo lo que esto, que aquello, ni se aparecieron. Pero, bueno. Santiago, Belén te saluda. Tuviste contacto desde el minuto cero, ¿no?, seguramente con tu familia. ¿Te resulta cuestionable el accionar del personal de salud del COE de Santa María? Eh, mirá, yo hablé con mi madre, está, está re bien, o sea, no tiene ningún síntoma, ni nada. O sea, no entiendo por qué dijeron que tenía los síntomas, y no, no tenía nada. Entendé, solo estaba curándose de una gripe. Pero, eh, mirá, ellos no, no tienen ningún arrelo, ni nada, ni nada, con la intendencia, ni el COE, nada. Ellos solamente sacan los permisos, que son los permisos nacional, provincial, y después tienen que sacar otros también permisos, que es la provincia de Tucumán, para pasar los límites. Y por esa razón, ellos se fueron a hacer el testeo rápido, ¿entendés? Así como yo soy camionero, abastezco a las provincias como Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, y Santiago del Estero, mi madre también es camionera. Y ella también trae productos, trae mercadería y verduras para abastecer a Santa María. Ahora, bueno, en esta razón está un poco complicado, el tema del vehículo, pero ella también tiene su propio camión, y como todos lo saben y la conocen, siempre manejo a ella y se dedico a ella a ella. Ahora, Santiago, ustedes como familia, ¿están buscando responsabilidades? Es decir, ¿quién falló en esta cadena de comunicación y en la cual después se viralizó y se generó todo alrededor de esto? Sí, mirá, estamos buscando a los responsables, porque no puede ser que salgan a dar eso a la luz, ¿entendés? O sea, no pueden ir a señalar de un día para otro a la gente culpando y señalando, a ver, diciendo no, no vayan, porque esa familia tiene el virus. Y ese daño psicológico, moral, que le hacen a mi familia, a mi viejo, a mi vieja, a mi papá, mi mamá, a mi hermano y a mí. Pero bueno, tarde o temprano ya saldrá también la persona del audio, y de ahí se verá la mano de, no sé, de la justicia, lo que se debe hacer y llegaremos a hacer, a tomar una buena medida. ¿Santiago, dentro del seno familiar sintieron miedo, es decir, a posibles agresiones, además de la psicológica o verbales que recibieron físicas, agresiones físicas? Mira, yo venía viajando para Buenos Aires, y a la misma vez que venía viajando, justo entré sin querer a qué pasa, al grupo del FEI, donde publicaron, y veía la imagen donde estaban escrachando mi familia, donde estaban insultando, hablando mal, y me llegaban los audios, y yo, sinceramente, mirá, paré, paré, porque yo no podía viajar de los nervios, de tanto hablar, de tanto que hablaban, mal de mi familia. Paré, no, 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 decidí viajar, paré como cinco horas, y él me llamó mi jefe, me dijo, mirá, tranquilizarte, que esto, esto falla también, nosotros también lo hacemos, y falla, ese test falla, me dijo. Bueno, en ese instante ya estaba un poco calmado, ya dejé de leer, y había mucha gente, pero mucha gente que me levantaba el ánimo, me hablaba bien, me aconsejaba, como gente mala, también hay gente buena, en Santa María, y eso vale mucho, y agradezco a toda la gente que me apoyaba, me apoyaba a mi familia, que ponía a disposición para ayudarla, a los que necesitaban, mi familia estaban ahí, los llamaban a mi papá, a mi hermano, a mi mamá, y la verdad, es como digo, así como gente también habladora, hay gente buena, y le agradezco de corazón. Yo, mirá, hace siete meses estoy trabajando afuera de casa, o sea, hace siete meses no puedo volver a casa, en el tema de que no quiero, o sea, no es que no quiera, sino que no puedo, porque tengo miedo también a mi viejo, o si voy a Santa María, me hago un estopado, y recién voy, pero con todo este tema, está un poco complicado, ¿entendés?